El sureste, como no había sucedido, pues yo creo que en un siglo, si no es que más o nunca, creció al doble que el norte. Y desde luego menos si lo comparamos con el periodo neoliberal o neoporfirista del 83 al 2018, que el crecimiento del sureste fue cero, cero, en 36 años. Lo único que creció fue allá a la punta de la península, Cancún, en todo este tiempo, pero Yucatán y Campeche, el mismo Quintana Roo, el sur, Chiapas, Tabasco, cero o menos cero. Por eso la media es cero crecimiento en el sureste. Eso es lo que dejó la política neoliberal. Se llevaron todo el petróleo de Campeche. Agotaron los yacimientos de Cantarell. Pero no le devolvieron al sureste lo que por justicia y derecho les correspondía. Y por eso creció la pobreza. Ahora también eso es distinto. Por primera vez en muchos años se redujo la pobreza en México. Y donde más se redujo la pobreza fue en el sureste. Por eso debemos de sentirnos muy orgullosos, muy contentos. Y por eso hablo de que este es un día muy especial para el sureste, para Campeche, para México.